¡Hola, hola! Ya me parece que se me oye. Bienvenidos a todos a la locura de PCFootball 2001. Bienvenidos a lo que viene a ser el fútbol de antaño, el de antes, el de los puritos, el de los jugadores con tripita y el de los jugadores que se echaban un pitillín en el vestuario y en el banquillo. Bueno, han sido unas semanas en las que no he podido estar por aquí. Motivos más que nada de la garganta, de salud. He estado un poco pillado de la garganta. Creo que mucha gente en esta época ha pillado un poquito de dolor de garganta. Pero bueno, hemos vuelto. Tenía muchas ganas de PCFootball y espero que vosotros también. La verdad que yo he estado muy, muy enganchado. Parece que todo va correcto. Estaba comprobándolo. Pero como veréis, hemos cambiado el fondo. ¿Por qué? Porque he decidido hacer un... En esos tiempos en los que no he estado haciendo directos, he estado un poquito trasteando con el OBS. Y tenemos novedad. Tenemos novedad y es que cuando juguemos partidos importantes o cuando lo pidáis, se dará rueda de prensa. El entrenador se pondrá a disposición del chat para ser preguntado o para ser lapidado dependiendo de las jornadas. Me parece que se ve bien lo del croma, ¿no? Parece que no hay fallos un poquito. Tengo que todavía ponerme un poquito al día con ello. Es una putada porque ahora se me ha quedado muy corto el espacio vital. Pero bueno, aún así intentaremos que todo funcione. Yo más o menos tengo ya... La zona de trabajo la tengo pillada. Dame un segundito. Voy a silenciar lo que viene a ser los sistemas de comunicación externa. Pues volvemos. Pez de fútbol. Creo que será esta la... No, pues esta no era. Era esta. Pez de fútbol 2001. Detrás se ve el glorioso campo. Los campos de Spore. El templo. Donde juegan los cachorros. Donde salen al campo. Y eso. Ya me diréis qué tal se oye, qué tal todo. Recordamos. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. El club. Pineda. Vale, creo que hemos vendido a Pineda. Muy bien, Pineda. Venga, arranca para tu casa. Creo que está todo correcto. Sí, sí. Parece que estaba todo bien. Pues repasamos la alineación del glorioso. Tenemos a Biati de portero. Taiz por la banda derecha. La verdad es que Reitsiger ocuparía ese espacio. Pero se nos ha lesionado. Silvestre, banda izquierda. Aitor Caranca. En el centro de la zaga. Julio César. Mendieta con Pires por la derecha. Rusfeld en punta. Del Piero en la media punta. Del Piero que ha venido a reforzar. El once Santanderino. Santos. E Ibagaza. A Pineda. Que bueno, se va a ir. Arseno. Manjarín. Vivar Dorado. Kiko. Lemens. Y siete. Rey. Siguere. Echevarría. Y Amavisca. Tenemos la verdad que el hospital un poquito lleno de estrellas. ¿Vale? Es una putada que jugadores de ese calibre estén fuera. Pero una cosa no quita la otra. De que este año nuestro objetivo es la Champions. Recordamos la clasificación. Jornada 24. Estamos en UEFA 40 puntos. Estamos quintos. Barcelona 55. Real Madrid 51. Valencia 49. Deportivo 42. Mallorca empatados a puntos. Hay que tener cuidado porque podemos salir de la zona de Europa con el Zaragoza. Villarreal. Real Sociedad. Y ya cerrando Atleti, Rayo, Vallecano y Deportivo a la vez. Puede que caigan dos equipos. Dos equipos. ¿Qué hace Miss Sporting tan abajo? Bueno. Ten en por cuenta que por lo menos no es el Atleti, ni el Rayo, ni el Alavés. Mira, ya que estás por aquí y soy chinde, dime qué tal se ve porque tengo ahí tal. Porque después de partidos europeos importantes o cuando se me pida. Tendremos rueda de prensa. Tendremos rueda de prensa. Aquí en la... Mira, tenía que poner por aquí, por el lado izquierdo, el chat. Pero tendremos rueda de prensa del entrenador. Cuando se me pida, volveremos a... Nos pondremos ante los medios y ante los aficionados respondiendo las preguntas. No habrá ningún tipo de problema. ¿Se ve bien? Tenía... Ahí va. A ver. Ahí está. ¿Se ve bien? Tenía dudas de si se vería bien o no. Pero bueno. Si has dicho, hostia, qué guapo, imagino que se haya visto bien. Pues nada, jugamos contra el Málaga. Sí, con lo de... Hombre. Hombre. Con lo de la liga y con todo. Esto... Esto no tiene desperdicio, ¿eh? O sea, yo me estoy creando ya un universo mío propio que alucináis. Pues bueno, jugamos contra el Málaga. Jugamos en los campos de sport del Sardinero. Importante. Tres puntos. Tres puntos son muy importantes. Ya que podemos salir de la zona europea, ¿vale? Cosa que no entiende. Del Piero ha venido para ser una estrella. Sí, sí, no, no. Y me molaría... Hombre. Y los otros que salen también son periodistas cantabros, ¿eh? O sea, lo que pasa que no son tan famosos como los de Arco FM. Bueno, continuamos. 1-0. Málaga del Piero ha venido para ser una estrella. Y del Piero está dando resultados, ¿eh? Estaría bien intentar recuperar jugadores. Mendieta. Estaría bien poder recuperar, sobre todo, a Echeverría para lo que viene a ser Europa. Y a Mavisca, porque a Mavisca también estaba siendo uno de nuestros referentes. Junto con Vivar Dorado. A Mavisca eterno. A Mavisca siempre y fuerte. Y bueno. Vale, parece que este partido nos lo vamos a llevar sin dificultad. Perfecto, perfecto. Ahí tenemos. Atención. Se viene partido importante. Rage Shiger. De puta madre nos viene a Rage Shiger porque la verdad que el que nos estaba dejando el equipo un poquito cojo era Thais. Ahí metemos a Rage Shiger. Joder, Cheve nos venía muy bien, ¿eh? Y a Mavisca. Bueno, Vivar Dorado. Yo creo que del Piero podría jugar... Yo creo que del... Bueno, así no estamos mal del todo, ¿eh? Así no estamos mal del todo. Aunque es cierto que yo creo que del Piero... Del Piero podría jugar de delantero centro, ¿no? Ah, sí, delantero centro. Pues ahí está. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a poner a del Piero en la punta de ataque y a Rusefell le vamos a cambiar por Vivar Dorado. Perfecto, perfecto. Tenemos un once muy digno, ¿eh? Tenemos un once muy digno. Este partido es realmente importante, ¿eh? Vamos a ofrecerles unas primas. Vamos a ofrecerles unas primas por el partido. 14 millones. ¿Por qué? Porque es importante. Por aquí hemos ganado. Está la... ¡Eh! Y tenemos a... ¡Eh! Del Piero Trezeguet. Tenemos también a Mendieta en el centro del campo. Y a Pires, ¿eh? O sea... Tenemos un once muy goloso para ganar la Champions, ¿vale? ¿Por qué digo que este partido es muy importante? Porque este partido... Si lo ganamos... Le metemos tres puntos al Liverpool, ¿vale? Nos podríamos líderes y ya prácticamente habríamos firmado el pase en la siguiente ronda. Jugamos en casa, ¿vale? Es cierto que no tenemos a nuestro principal bastión, que podría ser sacar con un Del Piero Echeverría. Una dupla arriba muy, muy golosa. Vamos a guardar partida. Más que nada por... Lo hago por si acaso me equivoco la táctica o tal poder porque luego no te deja y te lo cuenta como un cambio. Venga, venga. Venga, venga. Confiemos, confiemos, confiemos en el equipo. Hoy estoy feliz. Estoy feliz. Porque hoy... Hoy huele a victoria. Hoy huele. Es que... Chico, esto es así. Bueno, parece que al Liverpool le tenemos, ¿eh? Balón al larguero. ¡Qué putada! ¡Qué putada ese balón al larguero! ¡No, por favor! ¡No, hombre! Hemos estado dominando nosotros el encuentro. Hemos pegado un balón al larguero, ¿eh? ¡Venga, Del Piero! ¡Venga, un maus Del Piero! Sabíamos, sabíamos que Del Piero era el que necesitábamos para llevarnos a la Champions. Grande, bien, 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 venga, vamos. Aplaudimos a los chavales, aplaudimos a los chavales. ¡Turienzo! Ahí estamos, recordar. Recordar, es un partido importantísimo contra el Liverpool. Vamos a empataros a puntos en los grupos. Tres puntos significarían el pase a la siguiente ronda de Champions. Bien, vamos. Esta es nuestra contra. Esta es nuestra contra. ¡Por favor! Hemos perdido. A ver, no estamos todavía eliminados, ¿no? Pero esto se nos pone un poquito cuesta arriba. Creo que es la hora. Creo que es la hora, si queréis, de dar rueda de prensa entre los medios. La madre que me parió. Era un partido muy, muy importante. Era un partido muy importante. Se nos ha escapado esos tres puntos. Se nos han escapado. Vamos a ver cómo estamos en Champions. Hombre, yo sobreentiendo... Ya, ya, pero... Yo sobreentiendo que pasamos dos, ¿no? Sobreentiendo que pasamos dos de cada grupo, ¿no? Esperemos que pasemos dos. Hay que confiar. Creemos. Yo creo que creemos. Creemos. Hay que creer, ¿eh? Venga, partido contra el Rayo Vallecano. Rayo Vallecano está en descenso. Esperemos que no nos cueste mucho. Salimos con el Ente de Gala. En el caso de ponernos por delante... En el caso de ponernos por delante rápido, lo que haremos son cambios para reservar jugadores. A ver, yo sobreentiendo que el Rayo no nos cueste mucho hacernos con este partido, ¿no? A ver. Fíate y no corras. Fíate y no corras. Vamos a hacer algún cambio. Vamos a hacer algún cambio en la alineación. Tenemos ahí a Kiko. Bueno, Kiko, hijo mío. Vamos a quitar a Llobar Dorado. A Del Piero le vamos a poner la media punta. Aquí parece que nos rendía mejor Del Piero. Y Ruzfeld, que cada vez que sale siempre es perita en dulce, ¿no? Ahí está. Ruzfeld sale y nos la enchufa. Había que haber confiado más en Ruzfeld, es cierto. Pero bueno. A ver. La Liga, ya la Liga no la vamos a ganar. O sea, el Madrid... No, el Barcelona creo que está ya muy, muy, muy lejos. 1-1-0 nos vale resultado. Nos vendría bien... Partido Europa, ¿eh? Partido Europa. Kiko no aceptado. Kiko no. Kiko no. Vamos a ver la oferta realizada. Que yo quiero que se vaya. O sea, el que lo quiera que se lo lleve. Por Kiko. Vamos a confiar. Vamos a confiar en... Es que, claro, estamos con muchos lesionados. Vamos a confiar en la dupla del Piero Ruzfeld. Nos hemos quedado muy cortos de plantilla. Hemos tenido que vender. Hemos tenido que vender. Porque, claro, nos hemos puesto muy golosos. Y hay que mantener la plantilla. A ver. Luego, en caso de que no podamos hacer... Metemos a Vivar Dorado en la media punta. Y a del Piero en punta, ¿vale? Es un partido muy importante. Es un partido muy importante. Vamos a darles pasta. Vamos a darles pasta. Porque estos se mueven por el dinero, ya sabéis. Venga, va. Al lío. Muy importante estos tres puntos, ¿eh? Muy, muy, muy importante. Bueno, solo hemos jugado dos partidos. Hemos perdido... Hemos empatado con el Málaga. Hemos perdido contra el Liverpool. Y hemos ganado al Rayo Vallecano. Vale, estamos a tres puntos de Liverpool. En la liguilla vamos segundos, ¿vale? Venga, va, 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 Ruzfeld. En la liguilla vamos segundos. Sobreentiendo que pasen dos de cada grupo. Porque es que eso de las dos liguillas... No lo he entendido nunca... O sea, no me acuerdo cómo iba. Porque yo creo que se hizo un año o dos y se acabó. No, 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 no. Penalti, venga, páralo, 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 páralo. Joder, empate. Venga, el sueño europeo sigue vivo, ¿eh? Luego hacemos repaso. ¡Vamos, Ruzfeld! ¡Vamos, Ruzfeld! Luego, si queréis, hago rueda de prensa y respondo a todas vuestras preguntas. Venga, bien, bien, se le aplaude. Se le aplaude, se le aplaude el equipo, ¿eh? Por favor, se le aplaude el equipo. Queremos la Champions. Queremos la Champions este año. Venga, esa defensa, hombre, esa defensa. Hay que confiar. Venga, ufra de juego. Hay que confiar, hay que confiar en el equipo, hombre. Es cierto que en Champions nos tiemblan las piernas, ¿eh? Por favor, por favor. Y lo que más dueño me hizo fue que empezamos contra el Liverpool. Venga, se aplaude el equipo, se aplaude el equipo. Se aplaude el equipo. Seguimos vivos en Europa, gente. Damos rueda de prensa. Bueno, el entrenador queda disponible para todos... Para todos los... Para todos los que quieran hacer preguntas. Vamos a hacer un breve análisis de nuestro paso por esta segunda Liga de Champions. De la Copa de Europa. Hay que decir que ha sido duro. El equipo se ha reforzado en mitad de esa liguilla. Trayendo a Del Piero, que ha sido un gran fichaje. Nos ha dado goles. Nos ha dado alegrías. Pero es cierto que ese... ¿Qué pasa? Estamos dando la rueda de prensa, ¿no? Yo quedo a su disposición. Si queréis hacer preguntas, se hacen preguntas. Esto es una locura que se me ha ocurrido esta tarde, ¿vale? Mientras preparaba el directo. Bueno, lo dicho. Quedo disponible a sus medios, ¿eh? O sea, si queréis hacer preguntas al chat, se les responderá. El equipo ha respondido. Es cierto que esa derrota contra el Liverpool ha hecho mucho daño, ¿vale? Esa derrota ha hecho mucho daño. Sobre todo el partido que le teníamos controlado. Nos pusimos por delante. Y un valor alarguero parece que desmoralizó al equipo. Owen nos hizo el empate. Y el equipo se ha venido abajo. ¿Cuántos años te quedan de contrato? Es cierto que la directiva este año ha puesto un objetivo muy difícil, que era campeonar la Liga. Es un objetivo realmente difícil. Pero yo creo que Santander lo que quiere es una Champions. Por eso en Liga, habiéndola disputado y vamos a intentar ir a por ella, está muy lejos. Los equipos están fuertes. Que el Barça no esté jugando a la Champions está ayudando a que se centren en esa competición. Pero es cierto que seguimos vivos en Liga y en Champions. Así que espero que la directiva todavía confíe en mí un año más. ¿Ves posible el fichaje de Raúl? Ahora mismo las arcas están un poco tocadas. Hemos tenido que dar salidas de jugadores que a priori no eran muy importantes. Nos estamos quedando cortos de plantilla. Pero no descartamos que si el equipo consigue objetivos europeos, traer más alegrías a Santander. Siguiente pregunta. Para Gerardo Dáviles. ¿Qué harías a la selección nacional sobre que no contar con otros jugadores? Pese a la selección de estar de forma. Bueno, esa es una pregunta de doble filo. Tiene dos virtudes. El jugador es cierto que a los jugadores les gusta verse selecciones nacionales. Pero nosotros como club nos encanta también que el jugador esté al 100% metido en nuestro equipo. Entonces, no arriesgar que el jugador pueda obtener lesiones fuera de nuestro club. Viendo que también estamos teniendo un problema con la enfermería, lo agradecemos. Así que si el seleccionador quiere algún jugador nuestro, estarán a su disposición. Pero bueno, si no lo quieren, el club no dirá nada. ¿Ves posibilidades de ganar la Champions? Vamos a jugarla, desde luego. Queremos la Champions. Y yo creo que el equipo, cuando se recupere sus principales bajas y poder rotar más en la parte de arriba con Eche, Barría, Mavisca, pueden hacerse con la Champions. ¿Qué te parecen los rumores de que... Bueno, esos rumores, hasta cierto punto, no sé si son infundados por la prensa rival. Lo que es cierto es que yo creo en la piña, en la piña del equipo, el equipo tiene que ser uno. Y si uno se va al Borgia, deberían ir todos. No queremos problemas en el club, no queremos envidias. Así que dejaremos que todos ellos sigan su vida. Nosotros creemos mucho en la filosofía del eterno Nando Yosu. Y es que cuando cogía al club, se les llevaba a todos de cena para hacer piña. Así que si ellos quieren hacer las cenas en el Borgia, con luego un especial final, no nos opondremos a ello. Bueno, viendo que no hay más preguntas, el equipo entrenará el lunes en las instalaciones Nando Yosu a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Bueno, me ha molado, ¿eh? Me ha molado, me he creído el entrenador por un momento. O sea, me ha molado muchísimo. Así que de vez en cuando, partidos importantes o cuando lo pidáis vosotros, daremos rueda de prensa. Daremos ruedas de prensa. Me ha gustado, me ha gustado mucho. Bueno, nos hemos clasificado, siguiente ronda de la Champions. No ha habido sorteo, por lo que he visto, ¿no? Vamos a verlo por aquí. Vale, hemos entrado en Copa Europea, 46. El Barcelona está muy lejos, chicos. El Barcelona está a 59 puntos. Está lejísimos. Pero, bueno, para lo que sean de fuera. Hoy se ha ido, pero me lo he creído, ¿eh? Por un momento me lo he creído. Para los que no lo sepan, el Borgia, pues es un bar. Un bar con señoritas de Santander. Bueno. No está en Santa... No sé. No está en Santa de Santander. Ui, everyday. Se ha traído, pero mola. ¿Os gusta? Tío, porque si os va a interrumpir el directo y decís que queréis que siga jugando partidos, los juego. Pero no sé, es una cosa que se me ha ocurrido. Digo, joder. Para todavía creernos lo más, ¿no? Un poquito. Bueno, siguiente partido. Vamos a hacer unas rotaciones, gente. Porque hay que cuidar a Del Piero, sacar a Vivar Dorado. Y vamos... Yo creo que la nossa también... Mola a Mil. Sí que mola. Bueno, pues no tampoco abusar de ello, pero de vez en cuando. Yo qué sé, después de un partido europeo o algo así. Luego, Thais. Vamos a darle un poquito a Thais. Un poco de tiempo. Yo creo que Thais juega ahí por la izquierda. Perfecto. Vamos a dar un poquito de... De lo que viene a ser unas rotaciones, ¿vale? Por ejemplo, Pires. Vamos a darle un descanso. Al Alaves o a último. No creo que suponga mucho esfuerzo ganarle. Jugamos en casa. Hay que rotar. Hay que rotar. Hay que tener el equipo enchufado, ¿vale? Y luego los principales, los que sabemos que son los mejores. Pues, hombre, evidentemente irán al once de Champions. Bueno, partido contra el Alaves. Gol de Manjarín. Salir. Lo veis los jugadores. Cuando les damos minutos, parece que responden, ¿no? Mirad aquella vez que Kiko, después de no jugar temporada y media, salió bien. Enchufó cuatro chicharros. Encima el tío tiene prima por gol y... Y se... Y se... Y nos va a costar un dinerín. Pero bueno, un 1-0 a la vez nos vale, ¿eh? Nos vale... O sea, tampoco hace falta ser aquí dioses de... Dioses en... En los campos ni golear. Un 1-0 árbitro. ¡Turienzo! ¡La hora! Venga, va, va. Nos vale, nos vale. Un 1-0. Un 1-0. Tampoco hay que arriesgar mucho. A ver si no ha habido lesiones. Coiko Ochea. No, que no haya lesiones. Kiko se ha recuperado. Y Echebe, perfecto. Pues Kiko... ¡Hala! ¿Por qué ahora...? A ver, no entiendo. ¿Por qué ahora está Echeverría jugando ahí? ¿Por qué Kiko ahora está ahí? Manjarín por Kiko. ¿Y dónde está Echeverría ahora? Vale, vamos a darle unos minutos a Echeverría. Vamos a dejar este 11. Bueno, vamos a sacar a... Cortais... Y vamos a sacar un poquito a Del Piero también. Echeverría, Del Piero. Que se vuelvan a entender. Lo he pedido en tu pichecita ya. Kiko, Kiko... A ver, que yo voy a... O sea, que sí. Que yo quiero que se vaya Kiko. O sea, Kiko... Pues ficharle. Si el problema es que no se quiere el Kiko. Bueno, a ver. Vamos a ver. Sietes podría jugar. Por la izquierda. Me va a sacar un poquito a Sietes. También, que juegue un poquito. Que se divierta. Que juega el fútbol. Vamos a guardar, grabar. Sí. Cierto es, buenas tardes. No pasa nada, Juagod. Un placer como siempre que estéis aquí. Y bueno, como he puesto el croma y quedaba un poquito feo, me he puesto de fondo el estadio del club. Aunque me podía haber puesto el banquillo del Sardinero, ¿eh? Ya buscaré fotos del banquillo del Sardinero. Y nada, vamos a jugar contra el Sporting de Gijón. Bueno, parece que estamos dominando el partido. Minuto 4. Jugando mucho en su campo. Pero no nos fiemos. Porque nos acaban de meter un chicharrín. A ver, el equipo ahora, en teoría, no debería ir tampoco excesivamente mal. O sea, arriba están jugando del poder y otro. La defensa yo creo que 7 es. 7 se viene otra vez al banco. Por Silvestre. Y vamos a sacar a Pires por Manjarín. Sí, claro. Sabiendo que estás tú viendo. Un 2-0 lo podemos remontar, ¿eh? Un 2-0 lo podemos remontar. Somos el Racing. Un empático. Un empate no nos vendría mal, ¿eh? Un empate ahora mismo se firma, ¿eh? Se firma el empate ahora mismo. Venga, no, nada. Se acabó, venga, dos. Sí, el monta de equipazo, pero tampoco te pises... Venga, va, 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 va. Hostia, contra el Salke. El Salke, tú. Kiko no ha aceptado. Que sí, que se vaya. This is the real... Espera un poco. Le tenemos por aquí, ¿eh? Estoy contento, estoy feliz. Porque hoy huele a victoria. Hoy huele... Es que es... Chico, esto es así. Oye, ¿por qué no se ve el chat? Ahora se ve el chat, joder. Bueno, vamos a tener que sacar al once de gala, ¿no? Yo creo que vamos a tener que sacar al once de gala. Que creo que ya está, ¿no? Reis Seeger por la derecha. Silvestre por la izquierda. Caranca, Julio César. Mendieta, Pires. Echeverría del Piero. Santos e Ibagaza. Pues con esto nos vamos a tener que ir contra el Salke. Vamos a ver el rival. No conozco a nadie. El Wolframio este... Medida del equipo 75, ¿eh? Sobre el papel somos mejores. Pero... Siempre hay que darles un aliciente para jugar mejor, ¿eh? No le vamos a dar mucho. Once millones. A ver, sobre el papel somos mejores. Vamos a por ellos. Este partido lentito. Vamos a disfrutarlo. Cuartos de final, gente. ¿Quién diría? ¿Quién vería al... Al Racing en cuartos de final? De la Champions. ¡Vamos del Piero! ¡Vamos del Piero! ¡Sí, señor! Árbitro Laura. Un 1-0 lo firmamos fuera de casa, ¿eh? Un 1-0 lo firmamos. Un 1-0 se firma. Venga, va. Segunda parte. No, no, no. Y ese balón no me ha gustado nada, ¿eh? Están apretando. Están apretando ahora ellos. ¡Vamos, Echeve! ¡Vamos, Echeve! ¡Qué bueno eres! Joder, un 2-0 fuera de casa, ¿eh? Esto es media eliminatoria, gente. Esto es media eliminatoria. Esto es media eliminatoria. Enorme el equipo. Ha respondido cuando se lo ha pedido, ¿eh? Ha respondido cuando se lo ha pedido. Bueno, vamos a hacer un par de cambios. Muy buena la tormenta que no cae. Eso es. Eso ha sido. Eso ha sido lo que te he dicho. El equipo ha hecho piña. Nos da igual donde se haga piña. Vamos a hacer un par de cambios, ¿vale? Vamos a reservar. Vamos a sacar a Echeve. A ver, yo creo que nuestro objetivo es la Champions ahora mismo, ¿eh? Nuestro objetivo es la Champions, la Liga. Manjarín por Pires. Manjarín por Pires. Tais por Reisiger. Hemos bajado un poquito la media del equipo. Hombre, la Real creo que estaba arriba, ¿eh? ¿Dónde está la...? Ah, está ahí en media tabla. A ver. Gente. Bueno, eso se quedó. Tienes que ir tramitando patrocinado. Oye, aquí... O sea, yo en el overlay del OBS... El Borgia de Móstoles es el Pompey. A ver, esas cosas que estamos aprendiendo aquí... Oye, aquí la... El overlay... O sea, se pueden meter patrocinadores por todos lados, ¿eh? O sea, que no hay problema. O sea, el que quiera, la acabada de Pedros... Sobaos el Macho, Sierra del Oso... Orujo Sierra del Oso... Estamos a la venta, ¿eh? O sea... Mira, el destillero... El destillero... Háblame con los de venta cap. A ver si quieren poner un banner por aquí... Que sin ningún tipo de problema. Vale. 49. Yo ficho cuarto puesto a ganar la Champions, ¿eh? O sea... Darme ahora mismo el recibo. Hablo con Astander, perfecto. ¿Hablas con Astander? Hemos... No, no, no. Desmarcando que no debe ser nombrado. Aquí no es... Aquí no es... WG no es bien recibido, ya lo sabes. Hemos ganado hoy el Mundial. Bueno, estamos en cuartos de Champions. Y... El partido de Ida 2-0... Joder. Partido de ping-pong, ¿eh? 1-1 rápidamente. En el minuto 35, la primera parte. Venga, va. Vamos a hacer un par de cambios. Voy a sacar un poquito a... Vamos a sacar el cheveo un poquito, hombre. Para que... Para que corra un poquito el campo. Pero, oye... Joder. A ver... UEFA... Y Champions se firma también, ¿eh? Es cierto que la directiva me ha puesto... Uf... Es cierto que la directiva me ha puesto como objetivo ganar la Liga. Yo lo veo... Lo veo muy complicado ganar la Liga. Ganamos una y no sabemos ni cómo. Pero se va a ir Kiko, ¿no? Mira, 7 es, tío. No me toques la moral. Vale, jugamos contra el Oviedo. Vamos a sacar ya un poquito 11. Es cierto que... Es que estamos abandonando un poquito la Liga, ¿eh? Estamos abandonando un poquito la Liga. Y eso no puede ser. Vamos a quitar a... Vamos a confiar un poquito en Roosevelt también, ¿eh, gente? Vamos a confiar un poquito en Roosevelt. Luego, si tal, a la media parte... Cambiamos por Echebe. A ver... Es que aquí Kiko le fichamos... Aquí Kiko le fichamos con unas condiciones... Claro, que es que son muy golosas. No sé si le pagábamos 5 millones por cada gol que metía. Entonces, claro... Por mucho que yo acepte la cláusula de traspaso... Es que él no se va a querer ir. Vamos a hacer un cambio. Igual no nos da tiempo a hacer un cambio, ¿eh? El balón no sale fuera. El balón no sale fuera. Ahora. Venga, vamos a quitar a Roosevelt... Y vamos a sacar a Eche. ¿Por qué hay penaltis? ¿Por qué ha habido penaltis? No he entendido nada. ¿Por qué ha habido penaltis? ¿Había habido penaltis? No entiendo nada. Vamos a ver. En resultados. 0-0. ¿Y por qué ha habido una especie de penaltis ahí al final? No lo entiendo. Hostia, que nos vamos a salir de UEFA, ¿eh? Sí, era Liga. Bueno, vamos a quedar... O sea, vamos a entrar a la Champions el año que viene... ...por campeones, ¿eh? Ah, es cierto que aquí estamos tres equipos ahí en un puño, ¿eh? Cuatro equipos. Joder. Es que el Zaragoza no es como nos mete una puñalada. Amavisca ha vuelto, vale. Grande Amavisca, hombre. Nos hacías faltas, ¿eh? Siete es que está dando el coñazo. Fuera. Como no salga bien... Como no salga bien, pues me echarán del club. Sinceramente. Si no sale bien, me echarán del club. A ver con qué once vamos. Vamos con once de gala, ¿eh? Vamos con once de gala. Vamos a darles un poquito de pasta. Tampoco mucho, porque hemos ganado un 2-0 a Rí. La confianza del público está cayendo por momentos, ¿eh? Hay que ganar. A ver, 2... Hemos ganado 2-0 por la casa, joder. Muy mal se nos tiene que dar, ¿no? Hombre, somos el Racing. Hemos visto cosas muy raras nosotros. Venga, bien. Buena presión ahí, buena presión ahí. Joder. Qué susto. Estamos dominando hoy. Ese balón tenía que haber entrado, hombre. Tornel para el Racing. Grande, Julio. Yo creo que es el primer gol que mete Julio César, ¿eh? A ver, uno no cero. O sea, nos tienen que meter tres, ¿no? Uy, me voy a cerrar la puta boca. Voy a cerrar... Lesión de Pires. ¿La Maísca puede jugar por ahí? No. La Maísca no puede jugar ahí. ¿Y Viva Ardorado? No. ¡Venga, Manjarín! Confiamos en Javier Manjarín. Joder, tío. Es que estamos teniendo mucha mala suerte con las lesiones. A ver, esperemos que sea un tironcito, ¿eh? Que igual... ¡Ah! Ha notado el pinchazo. Igual ha notado el pinchazín. ¡Ah! Y se ha bajado del barco. Venga, va, 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 va. A ver. Si nos meten otro, o sea, tienen que meter dos. O sea, nos tienen que meter dos, realmente, ¿no? Arbil, ahora, Arbil, ahora. No añadas, no añadas, Arbil. No añadas, perfecto. Nos hemos clasificado. Y nos han dado pastuki, ¿eh? Venga, rueda de prensa. Bueno, el entrenador del club queda a la disposición del Racing. De los aficionados y de... ¡Ay, mira, aquí he recortado un poquito mal! Pero bueno. Por cierto, todo lo de aquí atrás está en venta, ¿eh? Si alguien quiere poner su empresa... Si alguien quiere poner algo aquí... Todo esto está en venta. Que ni Aldro, ni VIAB, ni el Banco Santander lo patrocinan. Bueno, el entrenador sí que... Vamos a hacer un poquito... Unas valoraciones del encuentro. O bueno, hemos... Como nos suele pasar en Champions. Somos un equipo muy irregular. Ganamos 2-0 en Alemania. Muy sol... De una manera bastante... Un saludo a Manolo. Pues... Hace poco... Bueno, luego hablamos de eso. El equipo ha sido muy solvente en Alemania. Es cierto... Que en el Sardinero hemos empezado fuertes. Pero luego un gol nos ha puesto contra las cuerdas. Sabíamos que esa ventaja de 2-0 y un gol tempranero en nuestro campo... Pues nos lo ponía todo muy delante. Y es normal que el equipo... El equipo se relajase. Aún así, estamos en semifinales de la Copa de Europa. Es un gran hito para Cantabria. Un gran hito para Santander. Y creemos que la afición está muy contenta. Yo pienso que empiezan a escuchar el Sardinero por los más resultados en Liga. Tienes que poner el chat... Dame un segundo. Dame un segundo que lo pongo. Dame un segundito. Dame un segundito, eh. Mira, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Ahí queda genial. Ahí queda genial. ¿Qué opinas de los abucheos que se empiezan a escuchar el Sardinero por los más resultados en Liga? A ver, es cierto que tras cuartos temporadas en el club, pues siempre he conseguido unos resultados mejores en Liga de los que estamos ahora. También es cierto que en terreno europeo nunca habíamos llegado tan lejos, lo que nos permitió enfocarnos únicamente en la Copa y en la Liga. Actualmente seguimos vivos en las tres competiciones. La Liga, pues, está complicada, muy complicada. Pero bueno, el equipo seguramente quedemos en puestos europeos. Y oye, un año nos permitirá soñar con la Champions. Hemos ganado Copas del Rey, hemos ganado Supercopa de España. Creo que Santander tiene que estar tranquila, porque este año un trofeo... Bueno, ya hay un trofeo en nuestras vitrinas, que es la Supercopa Española. ¿Te reparas el pelo si ganan las Champions? Bueno, el look no entrará en ello. Somos entrenadores, hay que dar una imagen ante las cámaras, porque yo soy imagen del club. Y el club no quiere tampoco salting bankis en sus banquillos. Por ello, animo a toda la gente, si quiere emular al Racing de los bigotes, animo a toda la grada a dejarse un bigote mientras estemos vivos en Champions. El entorno del Real Obrido está inseruando que los árbitros os favorecen. ¿Qué opinión te merece? Pues bueno, hay que decir que cuando jugamos en el Carlos Tartier hace dos semanas, los árbitros dieron una ronda de penaltis que no entendíamos ante un empate. Entonces creo que los árbitros realmente están haciendo mal su trabajo. No es que nos estén favoreciendo, es que realmente dieron una ronda de penaltis cuando en el Liga en un empate nunca la ha sabido. Por eso creo que el presidente del comité de árbitros debería de revisar qué árbitros llegan a la primera división del fútbol español. ¿Qué te parecería jugar contra el equipo Luis Enrique? Pues bueno, en el año 2001 Luis Enrique creo que juega en el FC Barcelona, por lo tanto nos enfrentaremos contra él. Pero entiendo de dónde va la pregunta de un cierto periodista cantabro que preguntó si queríamos que el Racing jugase contra el Barça de Luis Enrique cuando Luis Enrique estaba entrenando a la Selección Española. Y Bananía dijo, pues claro que me encantaría jugar contra la Selección Española. Pero en 2001 jugaremos contra Luis Enrique y seguramente la grada es del Sardinero. Cante Luis Enrique, tu padre es a Múnique. Bueno, muchas gracias a todos. Si no hay más preguntas me retiro. Bueno, ficha a Múnique, pues puede que hablemos con su entorno. Si no hay más preguntas, ¿no? Bueno, el club, el equipo entrenará como siempre el martes a las 9 de la mañana a las instalaciones Nando Yosu. Muchas gracias. Y nos veremos en la próxima jornada de Champions. Bueno, continuamos nuestra liga. Vamos contra el Elche. Va a ser como estamos en clasificación. Es que estamos ahí, ahí, ¿eh? Venga, va. Partido directo. ¡Ay, esperar! ¿A mí no le va a gustar un imperio romano del siglo I? No hemos visto... No le va a gustar. Joder, no hemos visto cuánto tiempo tiene Pires. ¿Y quién está en el lugar de Pires? Y Bagaza. Silvestre. Venga, vamos a jugar así. Una realización de primera por el equipo de primera. Dinamismo, me... Ya estamos basilones. Venga, contra el... Oye, ¿dónde está el Elche? ¿En qué división está ahora? ¿Sigue por arriba el Elche? Es que no sé. Ahora mismo tengo el Elche desubicado. En el grupo de nuestro... No sé, no sé dónde está el Elche. ¡Grande Mendieta! ¡Grande Mendieta! ¡No, no, no! El equipo... El equipo ahora mismo se gusta y se quiere. Gol de Deppier. El equipo va sobre raíles, ¿eh? Vamos a hacer algún cambio para que no tengamos lesiones. A ver, en tácticas están todos en su sitio. Ah, en primera está Elche, joder. Y yo pensando que estaban... Por... Por los... ¡Huele a Champions! A mí también, ¿eh? Me viene un aroma a Champions. Venga, Vibar Dorado por Del Piero. Roosevelt por Elcheve. Y Amavisca... No, por Silvestre y Amavisca por Ibagaza. Ahí. Esta yo creo que es la buena. Esa es. Y Bagaza puede ser... Y Bagaza puede ser... Bueno. Luego lo miramos bien. Hemos hecho ahí unos cambios raros. Bueno, 2-0 en el Sardinero. Pero, oye, no creo que nos lo den la vuelta, ¿no? Estamos nosotros, además... Pero bueno, por si acaso, si pitan la hora, tampoco nos importa, ¿eh? Si pitan... Bueno, ya está. Ya está, se acabó. Vale, a ver qué tenemos por ahí. Muy bien. Kiko no ha aceptado. Kiko... A Kiko... Mira, es que ya aunque me deis menos pasta... Para que os la llevéis. Joder. Vale, pues estáis... Ahora mismo estáis... Pires por aquí. Vale, nos queda una semana. No pasa nada. Voy a ver una serie. ¿Qué serie vas a ver? Sí, es que vamos a tener que echarle directamente, ¿eh? Porque es que el cabrón no se quiere ir. Vale. ¿A quién tenemos para jugar de defensa por la izquierda? A Sietes. Es el único que tenemos para jugar ahí. Bueno, Silvestre en teoría podía, ¿no? Eso es. Entonces, Silvestre por Ibagaza. Y a Mavisca. A Mavisca. Vamos a dejar a Mavisca que juegue un poquito, hombre. Vamos a dejar a Mavisca que juegue, que se divierte. Se divierta. Ahí vamos todo perfecto. Ah, el otro día le acabé yo. Lo que pasa es... Bueno, da igual. A disfrutar, que es un serio. Vamos a ver cómo estamos en Liga. Joder. A ver. Le hemos dado vida, pero es que... A ver si pinchan por arriba el Mallorca o el... A ver si a una mala jugamos UEFA el año que viene. Que tampoco pasa nada. O sea, que aquí se celebró como que hemos ganado un Mundial por ir una vez a la UEFA. Vamos a ganar todos los años la Liga. A ver. Yo confío, yo confío en el club, ¿eh? Ahora estamos... Venga, bien. Roosevelt. Roosevelt siempre... Siempre hay un... Un... Lesión de... Wood Johnson. Bueno, es del otro equipo. No os da igual. Sí, mientras no sea lesión nuestra. Y nada, atreviéndonos a hacer rotaciones, ¿eh? Quizás nos están veniendo bien las rotaciones para oxigenar. Porque parece que ahora en Liga sí que estamos cogiendo otra vez ritmo, ¿eh? Joder, ¿para qué abriré la puta boca? ¿Para qué abriré la puta boca? Vale, vamos a empatar. Otro partido empatado. Cuando... Contra el Bolonia. Que tenemos a Pires, ¿eh? Joder, Kiko no se va ni con agua hirviendo, ¿eh? O sea, es que... Kiko no se quiere ir. Kiko no se va a ir en la puta vida de aquí, ¿eh? Hombre, es que Kiko tiene un palmares de la hostia sin ir a jugar al fútbol. Claro, es que Kiko ha ganado Copas del Rey, Ligas, tal... Y está sentado en el banco mirando. ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? Si es que lo está ganando todo. Vale, Pires por 7 es... Pires... Por Vibar Dorado... Por Vibar Dorado... No, ¿por qué Pires le he puesto ahí por Vibar Dorado? ¿Qué hace Pires ahí? Pires por Manjarín. Manjarín por Del Piero... Echebe por Roosevelt... Y así yo creo que está bien la alineación. Vamos a ver. No, ¿y qué hace aquí a Mavisca? ¿Qué hace esto aquí a Mavisca? Ahí está. Están todos en su sitio, ¿no? Están todos en su sitio. Llega la hora de la verdad, gente. Vamos a darles... Dinerín por ganar este partido. Confíate al público 100 por 100. ¿Motivación? Estoy contento, estoy feliz. Porque hoy huele a mi historia. Hoy huele... Es que es... Chicos, esto es así. Venga. Vamos. Confiemos. Confiemos. Vamos, oye, qué pena. Qué pena. Lo hemos tenido ayer. Además, contra el Bolonio ya nos hemos cruzado en Champions y lo hemos ganado. Grande Pires. Árbitro la hora. Venga, nos duele todo al suelo. Venga, va, gran primera parte. Gran primera parte, gran primera parte del Racing. Ay, por favor. Eso podía haber entrado. Ahora juego, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo me falláis eso? Oye, muchas formas de juego estamos haciendo, ¿eh? Penalty, venga. ¿Pero por qué le tira el portero? No, no, no. Esto es trampa. No, no, vuelvo a empezar. Esto no puede tirar el portero, eso. No, no, no. Me niego. Me niego. Me niego, o sea... No, no, me niego. O sea, lo siento. No es trampa, tío. No puede tirar el penalti al portero. O sea, tira el penalti al portero. No, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? O sea, es que nos han metido gol porque no había portero. No sé por qué ha tirado el portero. Es que si no tira el penalti el portero es un 1-0 o un 2-0. Porque es que o le falla... Y si le fallamos, da igual. Es que nos ha metido un gol porque no había portero. Y es más, han pegado un balón en el poste. No, no, yo voy a reiniciar. O sea, no es trampa. O sea, no es trampa. Me da igual. Y nos quedamos con el resultado que haya. A ver. Tiradores. Es que no hay... ¿Por qué no hay tiradores? Si siempre los pongo. Siempre pongo esto. ¿Por qué no hay tiradores nunca? En teoría es tan automático, tío. Este juego me cago en su puta madre. ¡Claro, claro! Y si la tira afuera, pues me da igual, ¿vale? Pues digo, venga, en 1-0. Pues voy a dar más pasta. ¿Está bien el 11? Vamos a ver el 11. Está bien el 11, ¿no? Nada, se vuelve a reiniciar. Yo lo siento. Y si perdemos, perdimos ahora, ¿eh? Pero, joder. O sea, por favor. Es que me ha tirado el penalti el portero. Venga, va, va. Confiamos. No, ya no me ganarán. Es que ahora me ganarán 16-0. ¡Venga! No, espera, que me ganarán. Es que todavía me ganarán este, ¿eh? Un partido muy igualado está siendo, ¿eh? No, y es que me le ganarán. Nada. Nada. No, ya no me ganarán. No, ya no me ganarán. Ni nada les da, No, me niego también a esto Es que me niego también a esto Yo en 1-0, tío No, me niego, se vuelve a empezar Hasta que quede 1-0 el Racing A tomar por culo Hasta que quede 1-0 el Racing Y se juega este partido Es que lo veis, no me pone los tiradores Está tal cual Hasta que quede 1-0 el Racing Me he enfadado, eh Me he enfadado O sea, que me pongas el puto O sea, que me pongas al puto portero Tirar un penalti No, 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 no Se repite Pero yo creo que tenía una opción De resultado De puta madre Se queda así Ya está, ahora sí que lo tenemos 1-1-0 Eso es Punto Pues es a lo que te voy No he hecho trampas ahora ¿Ha quedado ahí? ¿El juego ha decidido hacer lo que le salió a la polla? Pues bueno Corregimos nosotros manualmente Muy buenas, Pepino Pues aquí estamos A ver Claro, ahora la tesitura es No podemos jugar con los titulares siempre Es que No podemos arriesgar A Pires, por ejemplo Pues sacamos a Manjarín ¿Cómo va el Racing? Ahora te hago un resumen, Pepino Dame un segundito Pues estamos en semifinales de Champions Hemos ganado la ida 1-0 Contra el Bolonia En Liga vamos sextos Y creo que seguimos vivos en la Copa del Rey Luego lo miro A ver El juego Íbamos 1-0 Contra el Bolonia Por eso ha habido mi cabreo ahí El juego Íbamos 1-0 Contra el Bolonia ¿Vale? Ha habido un penalti Y le ha tirado No sabemos por qué El portero Le ha fallado Han hecho una contra Y nos han metido un gol Pues he estado reiniciando el partido Hasta que quedásemos 1-0 Me parece justo O sea, que tire el portero el penalti Sigo sin entenderlo O sea, es algo que no he entendido Es que lo Pues era justo Lo más normal es que hubieras fallado Un 1-0 2-0 Es más, me he hecho Me he hecho hasta un Un poquito Trampa a mí mismo Porque podríamos habernos ido 2-0 En la vuelta, ¿eh? Es que acepto todo Lo podría haber metido O lo podrían haber fallado Pero bueno Vamos a suponer que se falló Como se falló Se falló Si lo hubiera metido el portero No nos habríamos quejado ¿Vale? Pues como lo falló Ah, cuando termine este Este partido Cuando termine este partido Dame un segundito Propongo la alineación Del Piero A la media punta Roosevelt Por Echebe Pires Por Manjarín Por Manjarín Vale, tenemos el 11 ahí Caja Eh, tiradores ¿Lo veis? Los borra Entonces esto lo vamos a tener que mirar Antes de cada partido Los borra Pues menos mal que me ha dado Porque igual nos borra en la misma Venga Partido de vuelta de Champions 1-0 a la ida Muy importante ese triunfo El empate a cero nos vale No, el empate a cero No, el empate a cero nos vale Vamos, bendieta Vamos, que nos vamos a jugar a la final Nos vamos a la final, gente Bueno No nos vale No nos vale Iba a decir No nos vale No, no, no No sé si hacer cambios Vamos, vamos a atacar Ah, el empate vale Es cierto El empate vale Y la victoria vale más Y la victoria vale más Y la victoria vale más Árbitro la hora Árbitro la hora Árbitro la hora Estoy contento Estoy infeliz Porque hoy huele a victoria Hoy huele Es que, chicos Esto es así Penalti Páralo Bueno, va, va, va Árbitro la hora Vamos A la finalísima ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? ¿Contra quién? Ahora lo miramos Contra Leeds United Vamos a grabar Y bueno, vamos a dar la rueda de prensa Ya está disponible El entrenador racenguista Para todas las preguntas de los medios Primero, como siempre Una valoración de lo que ha sido la semifinal Bueno, ha sido una semifinal muy difícil Es cierto Que ha habido algún extraño en un partido de ida Hubo que hacer algún apaño con la federación Con la FIFA Porque dijimos Con la UEFA Porque hubo unos extraños Al final El comité Y los jueces Resolvieron a nuestro favor Lo que nos dieron Un O sea, nos dieron Un gol de ventaja En el partido de ida Y el partido de vuelta Ha sido muy bronco Poniéndonos por delante El empate Nos puso contra las cuerdas Pero bueno Un segundo gol En esa Nos dio ya El pase definitivo Por mucho que ellos Nos metieran un gol En el 91 Así que Si queréis Hacer alguna pregunta El entrenador Está El entrenador Está a su disposición Por supuesto El equipo está muy feliz Y el equipo Pues Deseando jugar Ya es afinadísima Que por lo que nos han comunicado Ahora mismo En la directiva Es contra Leeds United Creemos que tenemos posibilidades Bueno Si tenéis alguna pregunta El entrenador Está Está a vuestra disposición De la 2 Marcianito Express ¿Cómo se encara la final? Pues Va a ser una final difícil O sea A pesar de que es Leeds United No es un Un equipo Que generalmente Esté jugando Esa competición A A esos niveles Pero la afrontaremos Como un partido más Queremos la Champions Vamos a lucharla Y el equipo El equipo Quiere llevarse una alegría Para Cantabria Y una alegría Para Santander Sí Hidratación un poquito Vamos a beber agua Por cierto Se venden patrocinadores ¿Eh? Quien quiera poner aquí Su Su spam Es libre Pues mira como se ve la botella Si no hay más preguntas Es que veo Veo la prensa Completamente fervorecida Y es normal Y bueno Si ganas la Champions Vas a salir en el equipo Por supuesto Soy un jugador Soy un entrenador Que ha venido desde abajo Entrenando desde el Racing Alevín Empecé en el Empecé en el Marina Sport El club confió en mí Me dio los alevines del Racing He ido ascendiendo poco a poco La directiva Creo que tengo su confianza Y creo que en el público también Es cierto que nos gustaría ganar una liga Pero bueno Creo que un trofeo europeo Haría muy feliz a esta ciudad Sin más preguntas Como siempre El equipo entrenará el martes A las Le vamos a dar un poquito más de tregua A las 12 de la mañana En las instalaciones Nando Yosu De Santander El entrenamiento será puerta abierta Y por supuesto Está toda la prensa Está toda la prensa invitada Pues bueno Vamos a continuar Con PS Fútbol Y bueno Tampoco vamos a seguir mucho Llevamos una era y cuarto Partido contra el Valencia Vale Vamos a ver Echeve Por Roussel Y Echeve Por Tais Vamos a hacerle un seguro Vamos a hacerle un seguro Grupo 2 Ahí está ¿Cómo le puedo contratar un segundo? Ahí está yo creo Bueno vamos a jugar el siguiente partido A ver qué pasa No he grabado Bueno Este lo vamos a jugar rápido Vale Bueno es un partido Contra la parte alta Es un partido Contra la parte alta Bien Y Bagaza La verdad que el equipo Creo que está muy animado El equipo claro Es casi una inyección Y nos está viniendo Muy bien El dinero Que estamos ganando En Champions Para los despilfarros Que estamos haciendo Con los fichajes Porque hemos fichado Sin mirar el talonario Hemos fichado Sin mirar el talonario Gol de Del Piero Perfecto Pues este Estos tres puntos Son muy importantes Gol de Roussel Vamos a hacer cambios 3-0 Si el balón Se para Vamos a hacer cambios Vamos a proteger jugadores Como Del Piero Por Vivar Dorado Vamos a También a Pires Por Manjarin Y Reisiger Por Thais Hay que proteger jugadores No vaya a ser No vaya a ser Y gol de Vivar Dorado Salir y besar el santo Hay que proteger jugadores Estamos a nada De la final de Champions Copa la UEFA Joder Kiko no se quiere ir Vamos a ver Como va la clasificación Bueno Ahí vamos Cuartos Bien Bien No estamos tan mal Como creíamos No estamos tan mal Como creíamos Vamos a ver Cuando Nos dirá por algún lado A que Que jornada es el partido O sea Quiero saber Cuando se juega El partido De la Copa Europa No nos dicen Cuando se juega Habrá por ahí Al calendario Joder Soy mongolo Jugamos contra el Zaragoza Joder Si nos ha evasionado Jonathan Bueno Jugamos contra el Zaragoza Y luego la final ¿Queréis que juegue hoy La final O la dejamos Para mañana La final Yo creo que vamos a dejar La final Para mañana Vamos a dejar La final Para mañana Santos Yo creo que ahí puede jugar Bien Vivar Dorado ¿No? ¿Y dónde juega Vivar Dorado? Oye Pero es que mañana Para empezar El directo Venga va A ver Yo entiendo Y también me gustaría Jugarla a mí Pero se han ido Muchos De los que estaban Hoy Yo creo que mañana Jugarla Hombre Esa pedazo Raid Estamos Al mando Muchísimas gracias A ustedes Aquí estamos ¿Qué estabais haciendo? Charlando He visto ¿No? Pues aquí estamos Jugando PC Fútbol Con el Racing Del Santander Y mira Ya que habéis hecho Ese pedazo de Raid No queda duda Jugamos Atacad 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 Que soy un pañale Atacad Mira ya que estáis Ahí Vais Aguantarme Vais Vamos a jugar La final de la Champions ¿Vale gente? Estamos en la final de la Champions Con el Racing Y la siguiente partido Contra Zaragoza Y la siguiente partido de Champions En cinco minutos Nos jugamos la Champions En cinco minutos Jugamos la Champions Venga partido aquí Guardamos Por si acaso No vaya a ser Que se nos lesionen todos Muy buenas a todos Hacemos rueda No La final Después de Sí Venga Después Después hacemos rueda de prensa Después del partido Lesión de Mendieta No lo siento Lo siento mucho Pero voy a hacer trampa Voy a hacer trampa Lo siento Pero voy a hacer trampa O sea Es que se me lesionan todos O sea El juego está en contra mía Juanra Luego hablamos después Que estamos ahora Me da igual perder el partido No quiero lesiones No Es la única que he hecho Es la única que he hecho La única que he hecho En toda temporada Es la única que he hecho Me da igual Y perder el partido Es que no quiero ir con más lesionados Es que se están cebando Con las lesiones O sea Se me están cebando muchísimo O sea Es que 16 lesiones O sea Es más Hasta el doctor me ha dicho Oye Compraros un seguro médico Que es que no podéis más Es que Se me han lesionado todos Gol la Mavisca Pero bueno Vamos Es que me da igual Partido Le estoy viendo Quiero jugar la final Quiero jugar la final Bueno gente Vamos a hacer el once Vamos a hacer el once El once de gala Vamos a hacer el once Vamos a hacer el once El once de gala Con el cual Estoy contento Estoy feliz Porque hoy Hoy huele a victoria Hoy huele Es que Chico Esto es así Darme un segundito Hombre Soy chindi Ahí le tienes Oye ¿Por qué no se ven ahora Estas mierdas? Ay Dándonos la suscripción Mira que soy Parte de la marcelada Y nunca me acuerdo De la sub Pero viene bien Celebrada Champions Partido de Champions Gente Darme un segundito ¿Les he ofrecido pasta? No sale Mbappé Mbappé aquí Yo creo que no era ni Yo creo que no era ni Proyecto De futbolista Bueno Chico no se va a ir Venga va La rueda de prensa Bueno me pongo a disposición De los medios A escasos minutos Con los tiradores A escasos minutos Mira No estaban puestos Muchas gracias El destillero El destillero Que es ya parte De la directiva Parte del cuerpo técnico Me pongo a Mbappé no estaba Ni en los huevos De su padre Nervioso Seguramente sea El partido más importante De su carrera Mister Pues realmente Sí Los nervios Pesan Es la primera vez Que el Racing Se ve En semejante Cruzada Nos vemos con la posibilidad Nos vemos con la posibilidad De 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 campeonar Lo que nunca habríamos soñado Lo que viene a ser ganar la Champions Una liga la veíamos posible Una Copa del Rey La veíamos posible Una Supercopa de España La veíamos posible Hemos campeonado En todos esos Ámbitos Pero claro Lo que venía a ser una final de Champions Lo veíamos muy difícil Ya que siempre hemos caído En las fases previas En las fases de grupos Siempre donde habíamos caído Es el primer año que salimos De fase de grupos Y ahora nos encontramos En la final contra Leeds United Si ganamos ¿Cómo vas a celebrarlo? Pues si ganamos Lo celebraremos Como podamos Tomaremos Un traguito de agua De solares Nos tomaremos Un café de tromedario Y disfrutaremos De esa noche Iremos seguramente Al Ayuntamiento de Santander Dándonos Un previo paso Por la Fuentón Iremos a la Luminosa A bañarnos Con todos los aficionados Si no hay más preguntas Bueno El equipo Jugará el miércoles 25 de mayo De 2005 Para el Chiricirco Es cierto Que la continuidad Del jefe médico Del equipo Está en entredicho Pues es cierto Que el jefe médico Está siendo muy señalado Con el preparador físico Pero bueno No es momento De hablar de ello ¿Vale? No es momento De hablar del club Es momento De hablar de los jugadores De darles fuerzas Y de intentar campeonarla ¿Qué hay de cierto Una oferta Del FC Parla Para dirigir Sus filas? Es cierto Que hay una oferta Firme Pero no sé Si la Si la aceptaremos Estamos en un equipo Estamos en un Estamos en una época Muy tierna Del Racing Y... Y... Y el Racing Ahora mismo No puedo dejar Un club Como el Racing Para irme al Parla Lo siento mucho Por la afición del Parla ¿Le gustaría Entrevistar A tan grandioso equipo? Pues Ahora mismo No me gustaría Verme dirigiendo Un equipo En segunda división Española Es un gran Creo que es un gran Reto ascender Un equipo Creo que todo el mundo Debería hacerlo Pero creo que el mayor Reto es ganar La Champions ¿Qué opinas De los disturbios Que ha habido Entre aficiones? Bueno Hay que separar Lo deportivo De las aficiones Yo lo que deseo Es que el Que sea una fiesta Y que el racingismo Por favor Se comporte Estamos fuera De Santander Vale Esto no es la calle Cádiz Aquí no se pueden dar hostias Vamos a disfrutar Vamos a tomar algo Y vamos a animar A nuestro club Y su romance Con Shakira Pone en peligro Su fichaje Con Piqué Al principio Si Pero viendo Que Piqué También se ha ido Ha acabado Todo en tablas Mi romance No ha No ha coartado Su libertad Individual Ya que por lo visto Él también tenía Otro romance Pero vamos a centrarnos En la jornada Por favor Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos En el partido ¿Ha recibido alguna Llamada de Rubiales? Es cierto Que para hacer El trofeo Cuetara Claro Al principio El trofeo Cuetara El trofeo La galleta Donde participamos Todos los años Pues no tenía Ningún tipo de atractivo Pero como el Racing Aun siendo Aun siendo campeón De Champions Que ojalá lo seamos Es un equipo humilde Seguirá jugando El trofeo Cuetara Y el trofeo De la galleta Seguirá Seguirá Habiendo el Racing Claro Este año Quizás la cultura leonesa No sea el equipo Más indicado Quizás la juguemos Contra Contra la Juventus De Turing Será un partido Precioso Y podremos darle Mucho prestigio A ese trofeo Lo dicho Vamos a jugar El trofeo Hay rumores De que después del partido Usted va a salir del armario No Eso es totalmente Cierto O sea Eso es totalmente Totalmente cierto Saldré del armario Pero saldré Con una Champions Saldré con una Champions Después de ganar una Champions El vice Y la perversión Va a correr por Santander Bueno Al partido Estoy nervioso Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso This United Atacad Vamos 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 del Piero Árbitro a la hora Ahí hemos tenido El segundo Ahí hemos tenido El segundo Gente Vamos Mendieta Como te quiero Mendieta Vamos Echeve Vamos Echeve Estoy al descanso Vamos Estoy contento Estoy feliz Porque hoy Hoy huele a victoria Hoy huele Es que Chico Esto es así Vámonos Mira mi primerita ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? ¿A qué no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Pues no lo va a gustar? ¡Suscríbete al canal! 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 De Mario, vale Dejaremos a un lado El pez de fútbol, traeremos Mario y Strikers Con la asociación deportiva Durum Que ya conoceréis Más detalles de la asociación deportiva Durum Que también creo que os va a dar muchas alegrías Y que os va a gustar Y espero volver con Inside también Pues Pepino, yo ya sabes Que a mí me encanta verte, que a pesar de que no te escriba Mucho por ahí, siempre te veo Un placer, os escucho en el podcast Muchas gracias Molina La semana que viene vuelve Pepino Y nos vamos a ir, ahora sí que sí Con El querido Game Blur Y os lo agradezco de corazón Haberme aguantado En esta locura de pez de fútbol Pero todavía no ha terminado, queda la Intercontinental Nos vemos gente Muchísimas gracias